... Llamarme comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fui soldado muchos años, cinco y medio cautivo, donde aprendí a tener paciencia en las adversidades. En la batalla naval de Lepanto perdí la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque pueda parecer fea, yo la tengo por hermosa, por haber sido cobrada en la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y aún esperan ver los venideros. Aprieta la lanza, caballero, y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Cortada la rosa del rosal, con qué brevedad y facilidad se marchita. Este la toca, el otro la huele, aquel la deshoja. Y finalmente entre las rústicas manos se desarrolla. ¡Gracias! 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 Él era un pobre caballero encantado que no le había hecho mal que no le había hecho mal a nadie en todos los días de su vida. Él era un entrevenado loco, con lúcidos intervalos. Yo ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque todo lo que decía era concertado, elegante y bien hecho. Él era un gran esp realidad. Él era muy... Él era un hombre s柄. Él era un hombre 요� عليه que no le había hecho mal conmigo. Él era un hombre, así commiendo las cosas. Él era un hombre que no le había hecho, bien conocido, porque el hombre era el hombre es tan calap seco, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.